estamos viendo llegar unos amigos acá se ha sonado el coco mirá mirá el coco hola coco y acá ahora estamos en la cruz ayer ustedes ya estaban viendo que estábamos en embalse hoy estamos con otra gente que ya la conocen en el canal si como no a ver muy bien ahí los vecinos los vecinos de siempre que nos encontramos nos seguimos nos volvimos a encontrar pero esta vez en la cruz en la cruz un reencuentro la última vez que fue en Dero no bueno Anderita ya está porque bueno para filmarla estaba complicado bueno acá estamos como te decía en la cruz de embalse te metes le pegás unos 15 kilómetros nada llegás rapidísimo ellos justo llegaron hoy así que nos encontramos acá mirá te muestro el río hermoso ahora después vamos acá a Capadrón y me voy a ir para esa zona que es como que está más poblado y está más pintoresco pero ahora llegamos vamos a comer algo tranquilo ahí tiene la estrellita y disfrutar de una rica agua mineral ayer se me complicó la catania bueno no no voy a decir nada del asador porque ya lo comentamos en el otro video es muy buen asador es muy buen asador mirá que espectáculo papá espectáculo no me puedo no me puedo alejar mucho porque los perros se me vienen y cuando estamos en la calle hasta acá llegué hasta acá llegué después te sigo mostrando un poco este cuerpo y vamos a ver si sacamos Capadrón hay viento no sé qué hacer vamos a ver ya que está por ahí si es tu primer video que estás mirando ella es Andrea ella es Andrea yo soy Martín viajamos en un Mercedes Ben 312 que llamamos cariñosamente el coco y en este momento viajamos con el cotito la olivia la rosita y la cata que viene por ahí atrás que son cuatro perros entrenados ferozmente para para nada bueno y acá estamos en la parte del centro se podría decir mirá pegamos un poquito el agua se hace como un dique ahí que es lo que estaba viendo hace un rato y está lleno de parrillas muy lindo tranquilo pero mucho filmación mucho espero que estar atento a la rosita y a la que se me van rosita después te sigo mostrando y contando bueno y esta sería como la parte céntrica como el centro pone hermoso aparte el día hoy acompañó ya viste que nos comimos un asado que hizo el guille terrible hermano bueno vamos a seguir caminando para seguir conociendo este lugar no es grande es chiquito pero bueno indudablemente tiene varias cositas a ver que te pongo vamos a ver con otro chiquito otros hasta 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 Buen día, buen día, hoy hemos amanecido aquí en la cruz, re tranquilo, mirá no se escucha la cotorrita loco, que pesado con la cotorrita, acá nosotros estuvimos ayer a 200 metros, adelante ahora paramos ahí a dormir anoche y en esta parte más profundo el río, la cintura, mi cintura, ponle la cintura, salimos a caminar, no temprano, no te voy a decir que estoy madrugando, pero a recorrer un poquitito, con la oli y con el cotito, acá está hermoso, hay como una playita de arena, mirá te muestro, muy simple, ahí hay unos baños, esta parte queda todo oscuro, y nosotros estamos ahí, ahí está la estrellita, el coco, hermoso. medio, tiene como una, poco acceso en esta zona al río, pero bueno, la gente va toda de aquel lado del puente, donde está todo preparado para que vos te metas al río, nosotros ayer pasamos a ver, nomás a conocer, pero nos fuimos a meter, bueno, vamos a volver al coco, vamos a preparar unos mates, y nos vamos a tomar unos mates, aunque la Andrea está acostada, capaz que me voy a caminar un poco por allá, y te muestro a ver qué hay por allá. Me preocupa que deje abierta la puerta del coco y la rosita quedó arriba, y si se baja y no me ve, va a entrar a correr por todos lados, la voy a buscar más, vale, la voy a buscar y me vengo a caminar para este lado a ver qué se ve, y te lo muestro, te lo muestro, te lo comparto, hago lo mismo que tenés que hacer vos con este video, compartírselo a algún amigo, y decirle que se suscriba al canal, y que le dé un like, y todo, y que es gratis decirle también por las dudas, si piensa que cobra, porque yo creo que la tía marita, no se suscribe porque piensa que le cobra, bueno, vamos a seguir, vamos a buscar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, y no hay mucho más que esto. Es la vera del río. Para venir a descansar. Recién crucé por el camping municipal. Nada, después como todos los lugares tienen su restaurante, sus bares, sus posadas, sus cabañas. Muy arbolado, espectacular para mí. Bueno, vamos a ir pegando la vuelta porque no le dije nada a la Andrea y seguramente ya me esté extrañando. Bueno, vamos a ver si te mostraba algo más. Venden sangría. La sangría, para los que no son de Argentina, es un jugo, la mayoría de veces pomelo, con vino y hielo. Ya me voy a venir una sangría para el mediodía. Acá en Córdoba se consume mucho la priti con el vino que un pritiado se llama. Priti vino. El vino tiene que ser un vino barato, no vamos a hacer propaganda, pero un viñaval, una cosita así, económico, grandote, esas botellotas grandotas, y una priti de 3 litros. Y este es el pritiado, que es muy rico también, con hielo. Bueno, mirá, acá también, esta es como la parte céntrica. Y ahí estamos. Vamos, vamos, vamos en búsqueda de la Andrea.